¿Qué es el club que lo lleva adentro? Siempre la idea de él, si Dios quiere, dice que poder terminar su carrera acá en el club donde le dio tanto y se inició. La verdad que hoy tomé un poco de noción y de conciencia de lo que significa Banfield para Darío y Darío para Banfield. Siempre me ha contado sus historias de cómo comenzó jugando al fútbol, cómo fue que llegó a Banfield, cómo fueron esos cinco años viviendo aquí en la pensión, sus viajes a Varadero, y para poder llegar acá también a entrenar. Cuando de la pensión los contrataban para pintar los árboles y con eso él se ganaba la plata y podía ir y viajar a Varadero. Cuando con sus compañeros se iban a comer las hamburguesas acá en este puestito. Hoy cuando veníamos para acá me iba mostrando todo el camino, todo el recorrido y me iba diciendo, bueno, acá nos levantamos a la mañana y después de entrenar veníamos a almorzar unas hamburguesas que hoy ni loco te las como, me decía, todas cosas así que, bueno, muy graciosos y fuimos como recordando todos esos años en los cuales Darío formó parte de Banfield. Así que hoy cuando dio las palabras dijo un hasta pronto y no dudo, no dudo de que va a volver y ojalá vuelva y le siga dando muchas alegrías a todos los hinchas de Banfield. La verdad que es una emoción muy grande, las ganas de que siempre vuelva y nada, contento con la fiesta que le armaron. ¿Cómo pensás que se debe estar sintiendo él, volviendo acá, reencontrándose con los colores, con la familia banfileña? Seguramente muy emocionado porque la verdad que es su casa, nunca se olvidó del club este y de hecho va a volver, estoy seguro que va a volver, así que seguramente debe estar muy emocionado. Te pregunta vos, ¿se interesa por Banfield? Sí, vive, vive pendiente de Banfield. Toda la familia vivimos pendiente de Banfield. Somos hincha de Banfield. Yo soy hincha de ruido, pero sigo Banfield para todos lados. Y sí, donde estés siempre se acuerda de esto. Entonces, ¿nos atrevemos a soñar con un retiro, con una vuelta de Darío Citanich aquí en Banfield? Quedate bien tranquilo, quedate bien tranquilo que para mí en un par de años lo tenemos vuelta en Zola Fue.